Trasladan a Jalisco a dos heridos de la Gresca del sábado en el estadio de fútbol de Querétaro. En un comunicado, el gobierno estatal informó que un helicóptero del sistema de atención médica de urgencias trasladó desde el hospital de Querétaro a dos aficionados que fueron golpeados en la campal que se registró en el estadio La Corregidora, cuando se disputaba el partido de fútbol Gallos Blancos contra Atlas. Los dos pacientes fueron trasladados al hospital civil Fray Antonio Alcalde, donde quedaron bajo observación por las lesiones que presentaban. También se informó que en las próximas horas se trasladará a dos heridos más, uno vía aérea y otro más vía terrestre y faltaría uno más que por su gravedad los médicos de Querétaro recomendaron evitar un traslado hasta que mejore su condición de salud. UDG TV, Canal 44, Henry Saldaña.